Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que anunciaremos el ganador del sorteo de junio, ¿de acuerdo? El sorteo era un juego que estuviera actualmente en el canal, ya sea el Dead Cells, el Graveyard Keeper, Slay the Spire, todos esos juegos que jugamos desde que empezamos el canal hasta el inicio del sorteo. Hollow Knight, que es el que estáis viendo aquí de fondo, no entraba, ¿vale? A pesar de que lo tengo actualmente en el canal activo, igual que Limbo, todos esos que empecé después, pues no entran, ¿vale? Igual que el Titan Souls, etcétera, entrarán para el sorteo de julio, que si Dios quiere, elegiremos dos ganadores en lugar de uno, ¿vale? Así que venga, utilizaré esta página, YouTube Random Comment Picker, que lo que hace es descartar a los usuarios que han publicado comentarios duplicados, ¿vale? Que han duplicado sus posibilidades de ganar, los tramposillos, y luego elegiremos a un ganador, hay que copiar el link, si no me equivoco, y pegarlo aquí, buscar, para que nos filtre a los usuarios duplicados, ¿de acuerdo? Porque si, como veis, tenemos 408 comentarios, pero realmente legítimos son solo 394, el resto, pues, tramposillos, ¿sabes? Que igual no lo sabían, igual los podrían comentar dos veces, pensando que su comentario no salía y tal, pero bueno, lo siento, la verdad, ya sabéis para la próxima que solo tenéis que poner un solo comentario. Así que venga, vamos a darle cañita, espero que tengáis todo, mucha suerte, y... y poco más. And the winner goes to... Sebastián Morgeon. Pues para ti el Wizard of Legends, ¿vale? Te escribiré a YouTube, creo que te puedo enviar un mensaje, y si no, envíamelo tú a mí por Twitter, o escriben este... pon un comentario en este vídeo, y nos ponemos en contacto para poder enviarte el Wizard Art of Legends, ¿vale? Pues nada, chicos, muchísimas gracias por participar, os veo en el sorteo de julio, que es dentro de nada, dentro de ya... Bueno, queda medio mes todavía, en el que habrá más juegos en... en la lista. Cada vez, habrá cada vez más juegos y más opciones donde elegir, porque cada vez hay más series en el canal, aunque ya las hayamos acabado, ¿vale? Cuentan todos los juegos que estén en el canal, todas las series que tengamos. Así que nada, mucha suerte para el próximo sorteo, muchas gracias por participar, y muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente, hasta otra.